Hola, amigas, amigos. Hoy es Tori, bueno, oh no, todos los días estoy fascinada con el Intune. Desde que lo tengo, pues prácticamente todos los días me lo pongo a distintas horas del día, porque me sirve para distintas razones en el día, pero sobre todo para personas que hacemos tantas cosas, que picoteamos en tanto, que nos gusta hacer muchas cosas en un mismo momento. El Intune nos sirve porque es el aceite esencial que sirve para el enfoque, para estar concentrada, para tener claridad mental, para cuando tenemos o esa distorsión excesiva o esa concentración excesiva en algo o cuando falta esa concentración, pues el Intune es magnífico para eso. Además de tener un olor que me llena el espíritu, terroso, agradable y realmente es muy, muy potente. Yo ya lo llevo usando algún tiempo y puedo decir que está entre mis aceites preferidos junto con el hongar, pero además inclusive tiene un uso para convulsiones, para estar tranquila, para calmar la ansiedad, para momentos de depresión o de hiperactividad. Para todo eso nos sirve también el Intune. Y quiero recordarles los ingredientes más importantes que tiene el Intune, que son el incienso, la lima, la manzanilla romana, el cachulí, el sándalo y el hilang-hilang. Entonces realmente para momentos que ustedes estén o muy ansiosas, muy estresadas, o también con mucha tranquilidad, el Intune te enfoca. Yo me lo pongo detrás de las orejas, en el cuello, en la columna, aquí en las muñecas y por supuesto lo inhalo directamente desde el frasquito. Hay que tener una recomendación. Si estamos con mucho sol, es mejor ponerlo en lugares en donde el sol no nos ve, para que no tengamos ningún tipo de mancha. Y pues se los recomiendo totalmente porque el Intune me edifica, me tranquiliza, me llena el espíritu y está muy compaginado con las prácticas de meditación también que yo hago y de estar haciendo yoga, que también hay otros aceites que me ayudan, pero este me enfoca. Realmente están mis preferidos. Y bueno, espero que disfruten del Intune de doTERRA.